¿Qué es la política común de seguridad y defensa? Eso es, gracias. Misiones y desafíos, es decir, por una parte hablar del carácter de las misiones de la Unión Europea en torno a 30 y cuáles son los grandes retos que tiene en estos momentos planteados la Unión. Vamos a comenzar por Pilar Requena, después tomará la palabra Francisco Laseras, después Carlos Echeverría y finalmente el teniente coronel Díaz, alcalde. Y voy a ir haciendo brevemente las presentaciones, siempre a los amigos me resulta difícil presentarles porque realmente no sé lo que pongo, pongo cariño en las presentaciones, pero a veces me guardo cosas que conozco y no están en el currículum y me olvido otras que son muy importantes. Así que sí, destacaré algunas cosas de Pilar Requena, redactora de los servicios informativos de televisión española desde 1987 hasta 1999 en la sección internacional. Y ha cubierto acontecimientos tan importantes como la unificación alemana, la guerra del Golfo, desde Jerusalén, las elecciones en Alemania, Austria, Turquía, el juicio del líder del PKK O'Shalam en el Kurdistan turco, Hong Kong, Taiwán, China, Argelia, cumbres de la OTAN, Unión Europea, conflictos como el de Georgia sobre el terreno, no mandando las crónicas desde otros sitios, ¿verdad? Que la hemos hablado muchas veces, no tenemos muchos periodistas hoy aquí, bueno, ¿eh? Uncrania, Libia, fue corresponsal en Berlín de televisión española desde 1999 al 2004 para Alemania y Europa Central y en la actualidad del 2004 reportera del programa de televisión en portada, en donde el último que han pasado ha sido el de los 25 años de la caída del muro, un documental estupendo, acabas de venir de China, de Hong Kong, eso es. A reportar de portada que les aconsejo, están todos además, los pueden ver a través de la página de televisión española, Bosnia, Alemania, Rumanía, Bulgaria, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Palestina, Afganistán, es autora además de un libro sobre Afganistán publicado en el año 2011, Pakistán, Serbia, Kósovo, Uganda, Libia, Georgia, Israel, Indonesia, Irak, India o Ucrania. Cubrió la guerra de Georgia, como les decía, en el 2008, es todo en Pakistán en el 2009, en Afganistán 2009-2010, y frente a todo esto y su labor como escritora, como ensayista, además es profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid, Relaciones Internacionales, desde el curso académico 2010-2011, ha sido profesora de la Universidad Nebrija y profesora de esta casa durante tres años, de 1996 a 1999, de Relaciones Internacionales y directora de cursos de especialización en información internacional. Yo me ahorro otras cosas de su formación académica, es una estupendísima profesional y compartimos nuestra afición a hablar alemán y como me decía una vez Álvaro Giderobles, dice, pero eso se cura. Yo me paso igual, a la mitad del día hablo alemán y la mitad español, así que nada, cuando quieras. Gracias, Vicente, y gracias también a la Universidad Francisco de Vitoria por contar conmigo para esta jornada. Bueno, todos los halagos de Jesús y de Vicente son, porque son amigos, no nos engañemos, los comentarios sobran. Ellos sí que son sensacionales y además Vicente tiene la extraña virtud de conseguir convencerme y meter como puedo en la agenda la participación en seminarios. Aún así, pido disculpas porque a las once y media me tengo que ir, porque tenía un compromiso previo a las doce y, como os digo, me va a ser un poco complicado. Pero bueno, igual intento arañar luego otros diez minutitos, si no hay atascos. Yo voy a hacer más que nada, en esta ocasión, más que irme a mi alma de periodista, voy a intentar irme un poco a mi alma más teórica para explicaros, ya que me ha tocado la primera, un poco qué es eso tan impronunciable en sus siglas de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Voy a ser de todas formas muy escueta porque tampoco me quiero extender demasiado porque si no se nos va el tiempo, pero sí que quiero dar una serie de apuntes sobre lo que es esa política europea y un poco lo que son las misiones y, bueno, desde mi punto de vista, lo que son los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea y un poco a los que nos enfrentamos los europeos en este terreno. La propia página web de la Unión Europea describe la PCSD, está tan impronunciable, como parte de la política exterior y de seguridad común, como parte de la PES de la Unión Europea y dice que se ocupa de las operaciones militares y las misiones civiles de la Unión. Ofrece un marco político para una serie de estructuras permanentes y para las operaciones fuera de la Unión Europea. En realidad, se incorporan los tratados de la Unión Europea a partir de 1999 y es en el 2003 cuando Javier Solana define un poco la estrategia europea de seguridad que va a servir como base para lo que luego se va a incorporar al Tratado de Lisboa y va a ser un poco la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea que conocemos hoy. En realidad, es una de las políticas de la Unión Europea más visibles y con una evolución más rápida, según dicta la web de la Unión Europea. Y dice también que ha evolucionado mucho en los últimos diez años y que seguirá evolucionando. Es lo que dice la web de la Unión Europea. Sin embargo, yo pienso que, aun siendo una de las políticas que ha evolucionado más rápido, probablemente no sea de las más visibles, a pesar de que creamos que así sea. Es más, yo creo que mucha parte de la opinión pública, no solo española, sino europea, muchas de las misiones de la Unión Europea las tiene o piensa o las tiene en el consciente como misiones de la OTAN, porque no se plantea muchas veces que la Unión Europea realmente está haciendo misiones sobre el terreno, sobre todo aquellas que son más de índole militar o de índole civil-militar o cívico-militar. Y esto es un problema que tiene la Unión Europea grave. O sea, una política que, como ha dicho Jesús, nos debería preocupar a todos, porque nuestra seguridad hoy día en un mundo globalizado no se juega solo dentro de nuestras fronteras, sino sobre todo más allá de nuestras fronteras, parece mentira que la opinión pública no tenga conciencia ni mucha noción de lo que está haciendo una organización que va más allá de la OTAN, que no es militar, que es una organización, además de todo, supranacional, con un índole político y que quiere formar también esa política de defensa. ¿Cuándo surgen realmente estas preocupaciones dentro de la Unión Europea sobre la política de seguridad y defensa? Realmente es consecuencia directa de frustraciones, de frustraciones e impotencia la que se siente por parte de los países europeos y también de las opiniones públicas europeas a raíz de nuestro fracaso como europeos, todo hay que decirlo, en las guerras de la antigua Yugoslavia y también en las de África Central en los años inmediatamente posteriores a la caída del muro de Berlín o al final de la Guerra Fría. Cuando comprobamos que somos incapaces de hacer frente a aquello que ocurre en el corazón de nuestra Europa y que al final tiene que ser Estados Unidos y la OTAN las que nos saquen las castañas del fuego, es cuando surgen los europeos esa conciencia de así no podemos seguir, a pesar de que en el fondo yo creo que, mal que nos pese, así seguimos y se ha demostrado en otras muchas crisis cerca de nuestras fronteras y dentro de las mismas. Como os digo, es a raíz de esa situación cuando empiezan a plantearse esos desafíos, cuando empieza a plantearse que es necesario hacer algo más desde la Unión Europea para al menos solucionar aquellas crisis que nos afectan de forma directa. Y hay que reconocer una cosa, si la Unión Europea quiere ser un actor global, la Unión Europea no puede dejar de estar presente en la solución y en la intermediación de crisis a nivel internacional. No solo las que la afectan más directamente porque están en su espacio, digamos, geográfico o están justamente en sus fronteras, sino porque como actor global necesita también participar en esas gestiones de crisis. Me da igual que sea desde un punto de vista más militar o civil o cívico-militar, pero ese es uno de los grandes retos que tiene la Unión Europea. La base un poco que se utiliza en un principio para estas misiones son misiones que ya habían sido concebidas de forma originaria o en la Unión Europea Occidental, que eran lo que conocemos como las misiones Petersburg. Y a partir de esas misiones lo que va a hacer el Tratado de Lisboa es también ampliarlas y ir más allá de las misiones humanitarias y de evacuación, que eran las primeras, digamos, misiones Petersburg y las primeras que va a englobar esa política común de seguridad y defensa. Son misiones humanitarias y de evacuación, misiones de prevención de conflictos y de mantenimiento de la paz, misiones de fuerzas de combate para la gestión de crisis y el Tratado de Lisboa, que va a ser un poco el que va a asentar y va a poner el pilar definitivo de esa política común de seguridad y defensa. Cuidado, en la Unión Europea cuando decimos que se pone el pilar definitivo no significa que este vaya a funcionar. Quiere decir que se pone el pilar y que ahora hay que desarrollarlo. Y ese es el reto más importante. Siempre pasa lo mismo en la Unión Europea. Ponemos muchos pilares, nos damos por satisfechos, nos felicitamos, lo celebramos con champán y a continuación se paralizan muchas veces esos pilares porque no se desarrollan. La política de seguridad y defensa es uno de esos pilares que realmente ya se asientan en el Tratado de Lisboa pero que ahora hay que desarrollar. Y ahí vienen siempre los problemas y ahí es la madre de todos los corderos y la madre de todas las batallas dentro de la Unión Europea porque una cosa es firmar, quedar muy bien con los principios, llenarse la boca de esperanzas y de sueños europeos y luego nos vamos a ver directamente enfrentados a los egoísmos, a los intereses y a la falta muchas veces de voluntad política y de decisión por parte de los distintos países de la Unión Europea. Y por cierto, la política de seguridad y defensa no es distinto en este caso, muy al contrario, probablemente deja mucho más en evidencia esos problemas que tiene dentro la propia Unión Europea. Como os decía, el Tratado de Lisboa va a añadir tres nuevas misiones, las acciones conjuntas en materia de desarme, las misiones de consejo y asistencia en materia militar y las operaciones de estabilización al final de los conflictos. El Tratado de Lisboa va a poner también en marcha o va a determinar o establecer la cláusula de defensa mutua que es un poco parecida al artículo 5 de la OTAN, es decir, si un país es atacado, los demás van a ayudarle y van a asistirle. Lo que pasa es que va a haber una serie de limitaciones, entre otras cosas los compromisos ya adquiridos por parte de los distintos países con otras organizaciones como la OTAN o incluso aquellos que se consideran neutros, que no pertenecen a ninguna de las dos organizaciones. Va a haber también una cooperación estructurada permanente con compromisos mayores en el desarrollo de las capacidades de defensa para aquellos países que así lo quieran. De nuevo, vamos a ver que en este caso nos vamos a encontrar otra vez con la Europa de dos velocidades, es decir, damos la posibilidad a aquellos que quieran avanzar más para que avancen más y los demás se van, o aquellos que no puedan o no quieran avanzar más, se quedan un poco por detrás. Pero aún así es un paso adelante muy importante. También se establece la Agencia Europea de Defensa con la idea de mejorar las capacidades militares. Para eso va a haber que fijar objetivos comunes, programas, necesidades operativas. También va a haber que reforzar la base industrial y tecnológica. Y el Consejo Europeo de diciembre del 2013, apenas hace un año, por primera vez desde el 2008, va a debatir sobre la política europea de defensa. Va a ser un paso más e importante, porque por fin en un Consejo Europeo, después de muchos años, los jefes de Estado o de Gobierno se van a sentar a hablar sobre el tema y van a definir prioridades estratégicas en esa política común de seguridad y defensa. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, para ese final del 2013, ya se han puesto en evidencia las amenazas y los retos que tiene ante sí la Unión Europea con la primavera árabe, el reequilibrio estadounidense hacia Asia, el cambio en el poder militar mundial, los recortes en sus presupuestos de defensa. Todo ello, en realidad, pone a los países europeos ante la tesitura de tener que buscar una cooperación más estrecha en materia de defensa. Quizá el resumen de lo que significan estas misiones y esta participación y esta evolución también en la política de defensa y de seguridad esté resumido muy bien en una frase de Javier Solana, en un artículo que escribió en El País, el 9 de octubre del 2009. Decía Javier Solana, desde Kabul hasta Pristina, desde Ramal hasta Kinshasa, la Unión Europea vigila fronteras, supervisa acuerdos de paz, entrena a fuerzas de policía, construye sistemas de justicia penal y protege barcos de los ataques piratas. Quizá esto sea el mejor resumen de lo que significa esta política de seguridad, de lo que significa la presencia de miembros, tanto civiles como militares, de la Unión Europea desplegados en diferentes lugares. Como ha dicho Vicente, son 30 misiones las que hemos desplegado hasta ahora. Unas siguen todavía en marcha, otras ya terminaron, otras están pendientes de ampliación. Como bien dice Javier Solana, estamos en Ucrania, en Georgia, en Afganistán, en Kosovo, en los territorios en Palestina, en Libia, en la República Centroafricana, en Somalia, tenemos la Atalanta contra la piratería, Mali, es decir, estamos en múltiples lugares todavía. Eso sí, las misiones en su mayoría son civiles o cívico-militares, las minoritarias son las militares, porque ahí volvemos a tener los problemas que afectan al núcleo de lo que es el sentimiento y lo que es todavía el hacer esa conciencia europea. En primer lugar, la financiación. Las militares tienen que correr, no corren a cargo de la Unión, sino que corren a cargo de los distintos países que participan y, lógicamente, como os podéis imaginar, quien puede o se escaquea o intenta participar con el menor número de miembros posibles. Y eso es algo todavía que queda pendiente. Las operaciones civiles normalmente generan también menos controversia, no solo a nivel gobierno, sino también a nivel opinión pública. Es muy fácil vender, y digo vender entre comillas, que vamos a crear Estado de Derecho, que vamos a luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que vamos a luchar por la democracia y que vamos a implementarlo desde un punto de vista civil. Es más complicado cuando decimos que vamos a emplear la fuerza y que vamos a enviar soldados sobre el terreno. Eso todavía cuesta mucho digerirlo en muchos países, miembros de la Unión Europea, como decía Jesús. Sin embargo, vamos a tener que empezar a ser capaces de digerir que cuando sea necesario, si hay que enviar una misión militar, hay que enviarla. Eso no significa siempre el utilizar la fuerza por utilizarla. Muchas veces son fuerzas de intermediación que a veces no tienen ni que pegar un tiro. Con que estén ahí es suficiente. Pero, en cualquier caso, el mundo es el que es. Los retos a los que nos enfrentamos son los que son. Esa violencia simétrica que aparece con el terrorismo y el actual terrorismo transnacional requiere también muchas veces actuaciones militares. Lo que tendremos que medir también como europeos es hasta dónde llegamos y cómo llegamos. Desafíos. En primer lugar, mucho de lo que voy a decir ahora se deduce de lo que hemos visto. Se ha evidenciado, y ese es uno de los grandes retos pendientes, la ausencia de una estrategia política común todavía hoy. Ahí tienen que ser más firmes los gobiernos europeos. Sigue habiendo problemas en los ámbitos de planteamiento, mando y control. Incluso no hay todavía un cuartel general, a TOC que pueda tener una capacidad de conexión directa entre las misiones y Bruselas o la dirección. Hay que coordinar. El desafío es mejorar esa capacidad de coordinación de todos los instrumentos, tanto en Bruselas como sobre el terreno. Hay que ser conscientes de las amenazas a las que nos enfrentamos y de la necesidad de esa política de defensa y de seguridad común. Tenemos intereses externos compartidos y hay que diseñar esa lista de prioridades para la política exterior, porque si no hay una lista de prioridades y no hay una política exterior clara en la Unión Europea, difícilmente vamos a tener una política de seguridad y de defensa común. Es decir, es como la pescadilla que se muerde la cola. Si tenemos problemas a la hora de encontrar una política exterior común y los tenemos, y si no lo reconocemos es que estamos siendo ciegos, también vamos a tener problemas en diseñar esa política de seguridad y defensa común, porque va una asociada a la otra, queramos o no. Dependerá de nuestras prioridades en política exterior aquellas misiones que queramos o no queramos llevar a la práctica. Como os digo, hasta ahora las operaciones no dejan de ser por ello importantes, considero que son muy importantes, pero han sido todavía hasta ahora civiles y pequeñas, sobre todo si las comparamos con misiones de la ONU o de la OTAN. Es más, parece que queremos quedar políticamente bien o ser políticamente correctos, más que una potencia geopolítica. Y la Unión Europea tiene que ser consciente de que lo que tiene que ser es una potencia geopolítica y no jugar solo a lo políticamente correctos. Tenemos que ser mucho más coherentes. El otro día, en una conferencia previa a una mesa redonda a la que asistía, Carmen Chacón del PSOE, propuso o destacó la necesidad de unas fuerzas armadas europeas. Los sueños de sueños también se viven y hoy por hoy eso es un sueño. Es difícil que consigamos hacer unas fuerzas armadas no porque nuestros militares de los diferentes países europeos no estén colaborando ahora mismo, incluso trabajando sobre el terreno que lo están, sino porque el concepto político todavía queda mucho camino por andar para que podamos llegar a pensar en unas fuerzas armadas europeas cuando falta incluso un cuartel general. Robert Schumann dijo que Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Es cierto que así se ha ido haciendo Europa, poco a poco, creando solidaridades, pero también resulta muy paradójico que hoy estemos hablando todavía de una política de seguridad y de defensa en ciernes y con muchos desafíos y retos pendientes, o por no decir con todos los desafíos y retos pendientes, cuando casualmente la política de defensa o la integración militar y defensiva de Europa fue uno de los primeros pasos que intentaron dar los padres de Europa. Es decir, se intentó ya crear una comunidad europea de defensa en los años 50, en paralelo con la comunidad económica, con la comunidad europea del carbón y del acero, y entonces no se pudo. Si pensamos en lo que nos encontramos décadas después, pues veremos lo difícil que es avanzar en ese terreno. Por último, ya veo que me iba a poner un minutito o cualquier cosa, antes de que me lo ponga termino. Por último, hay una serie de hechos que nos han demostrado claramente lo complicado que es llegar a esta política común de seguridad y defensa. Por último, necesitamos mucho más debate. Irak fue quizá el primer punto en el que quedó clarísimo. Esa división que hay entre, y no quiero utilizar la terminología del señor Ramsey, entre los antiguos socios de la Unión Europea y los nuevos socios de la Unión Europea, Ucrania lo ha vuelto a poner en evidencia. Por mucho que estemos ahora con una política de sanciones hacia Rusia, demostrando una unidad inexistente dentro de la Unión Europea respecto a Rusia y a Ucrania, nos hemos, muchos países, sobre todo los de Europa, los más occidentales, se han visto forzados a esa toma de decisiones y mucha y gran parte de la opinión pública no termina de entender esa postura hacia Rusia sin dejar de criticar y de denunciar lo que ha hecho Rusia. Pero habría que hablar mucho del conflicto de Ucrania, quién empieza qué, y cómo se desarrolla ese conflicto y por qué se producen las reacciones que se producen. Pero ese conflicto deja de nuevo y ha puesto de nuevo en evidencia y ha puesto sobre la mesa las diferentes concepciones mentales que tenemos los unos y los otros. Los 40 años de división de Europa no pasaron en vano para Alemania y no pasaron en vano tampoco para los europeos. Es decir, todavía queda un camino por andar, todavía quedan años para que realmente hayamos superado esa diferente concepción de Europa y de nuestros vecinos que tienen nuestros socios de la ampliación y nosotros, el terror completamente comprensible, no lo voy a negar, en el subconsciente, de los lituanos, de los bálticos, de Polonia, de los ucranianos, de los húngaros, de los búlgaros, de los checos, hacia Rusia y en muchos casos también hacia Alemania, no nos engañamos por el pasado histórico y por las diferentes invasiones, queda ahí pendiente. Y eso no lo tenemos nosotros o no lo hemos vivido en la misma medida. Creo que ese es un debate abierto que todavía tiene que hacerse dentro de la Unión Europea y dentro de las opiniones públicas europeas. Mientras ese abismo en esa percepción de nuestra propia historia no se supere, va a ser muy complicado llegar a estar en unas mismas fuerzas armadas y sobre todo va a ser muy difícil ver los mismos desafíos y los mismos retos en política exterior que, como os he dicho, es la que va a terminar fijando nuestra política europea y de seguridad. Bueno, acabo porque si no Vicente me va a dar con el marco. Bueno, pues pasamos a la segunda de las ponencias. Borja Laseras, cuatro pinceladas curriculares también. Es director adjunto del European Council on Foreign Relations en Madrid. Previamente ha sido executive officer de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, presente en Albania, Irana. Y ha estado en la misión de Bosnia y de Bosnia, en la Oficina de Derechos Humanos, también en la OSCE, donde además fue advisor, asesor de la oficina de la representación española. Entre su formación académica, destacar que tiene un Master of Law en la Harvard University, que es también licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y Estudios… Muchas gracias. Relaciones Internacionales, Unión Europea, Derecho Internacional Humanitario, Comercio Internacional por la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Es miembro del Harvard Club de Madrid, publica de forma regular. Les insto además a que visiten la página web de la ECFR, de la European Council on Foreign Relations. Porque es un poco intronunciable también, ¿no? Sí, es que por eso a mí me resulta más fácil por las siglas. Y muchas otras cosas más que me voy a ahorrar. Todo esto además destacarles, no ocultar la fecha de nacimiento, entonces, 1981, es decir, una carrera muy brillante. No te voy a decir para la corta edad, pero para lo que te queda todavía muchísimo. Muchas gracias, Borja, por haber aceptado. Gracias a vosotros. Nada, buenos días. Voy a intentar decir algo interesante y quizás un poco diferente a lo que se escucha en las discusiones sobre seguridad y defensa europea. La verdad es que yo no me considero, en primer lugar, un experto en la PCSD. Escribí con otros autores europeos un librito hace casi cinco años que tenéis por ahí en defensa y que cada vez que hoy me lo mencionáis y os lo agradezco. Pero bueno, las ideas nos las robó el Parlamento Europeo, que es lo importante, y ahora está en la agenda. Pero bueno, quiero decir que tampoco han cambiado tanto las cosas los últimos cinco años. Lo que voy a intentar traer es dos perspectivas. Una, trabajando en el terreno no para una de estas misiones, pero sí con estas misiones de la Unión Europea, en concreto en Balcanes, en Bosnia, con la misión EUFOR-ALTEA, en la que todavía tenemos algunos soldados españoles, monitoreando el terreno. Y luego, quizás, cómo se entronca esta discusión sobre la PCSD con la realidad del contexto estratégico actual y este mundo oscuro y a menudo ingrato de la diplomacia europea en el que, desgraciadamente, tengo que perder lo poco que me queda ya de mi juventud. Entonces, algunas ideas centrales. Hay un abismo, Pilar ha hablado de un abismo entre lo que se busca como Unión Europea y lo que buscan los Estados miembros de la Unión Europea. Yo quiero incidir un poco en este abismo. Fundamentalmente, dos cosas. Uno, un abismo entre lo que es el debate sobre la PCSD y la seguridad europea y lo que es la realidad de la seguridad europea actual. Y un segundo abismo, el abismo entre los grandes objetivos de la PCSD y este mito de la defensa europea y lo que es la realidad de la mal llamada política común y seguridad de defensa, de lo cual, si cogemos el título de cada una de las letras, nos sobra política, nos sobra común y nos sobra defensa. Entonces, digamos que es como una cosa de seguridad. Y eso es importante subrayarlo porque gran parte de la agenda que hoy nos ocupa y que ocupa el pensamiento en las élites de Bruselas, a menudo hay una especie de adhesión casi religiosa a un objetivo que se concibió hace algún tiempo y que el contexto ha cambiado. Y, sin embargo, seguimos adheridos al objetivo. ¿Cuál es mi crítica central? En general, tenemos tres familias dentro de todo este debate de la política común de seguridad y defensa. La primera familia son los teólogos, la segunda familia son los agoreros y la tercera familia son los que creen que todavía estamos en la Europa de las naciones. Entonces, la primera familia, lo que llamo los teólogos, son los que todavía ven la PCSD como parte de esta idea de la Europa política que inevitablemente, al igual que la integración económica conducirá a la integración política, la integración a través de la política de seguridad conducirá a una defensa común. Y, por lo tanto, hay una agenda marcada y a menudo por las instituciones europeas que es un poco autorreferencial. Hemos adoptado misiones, hemos hecho esto, con lo cual la política funciona. Estos son los teólogos que se adhieren a este objetivo, como digo, cuasi religioso. El segundo grupo son los agoreros, que a cada error de la Unión Europea o a cada instancia en la que la Unión Europea no ha estado en el centro de las decisiones están dispuestos a decir que la PCSD no vale para nada, la Unión Europea nunca va a ser un actor de seguridad, etc. Y menciona los ejemplos de Libia y Mali, diciendo que en la toma de decisiones fundamentales no estuvo la Unión Europea, sino que estuvo coaliciones de Estados, como es el caso de Libia, luego multilateralizada en la OTAN, y en el caso de Mali, aunque tenemos una misión PCSD, la decisión fundamental fue de Francia interviniendo para frenar la caída del Estado de Mali. Y el tercer grupo es, bueno, pues estos líderes, algunos de los cuales ocupan posiciones gubernamentales en Europa, que creen que estamos en el siglo XIX y, peor aún, que piensan que sus estados son importantes. Entonces, no hace falta que mencionen, pero ello incluye, por cierto, algunos de los estados promotores de la PCSD, que piensan que como no funciona la Unión Europea, no funciona la OTAN, entonces podemos actuar por nuestra cuenta. Yo lo que argumento es que, bueno, yo creo que el agnosticismo en materia de política de seguridad y de exteriores es un sano principio y creo que hay que replantear algunos de estos objetivos. Entonces, si les parece, intentaré estructurar lo fundamental de lo que voy a decir en tres grupos de preguntas o de cuestiones. Uno, miremos un poco fuera y preguntémonos para qué sirve la PCSD o para qué puede servir. Dos, pongamos estos objetivos contrastados con lo que se buscaba con la PCSD y con lo que nos ha logrado con la PCSD. Y concluiré con algunas pinceladas de por qué creo que hay que replantear el proyecto. En primer lugar, cuando se habla de para qué necesitamos la PCSD, si ustedes se fijan, se mezclan en todo tipo de argumentos. Uno, el proyecto de la defensa europea. La PCSD es como un paso para una defensa europea común en la cual los estados integrarán sus políticas de defensa. Jesús sabe mejor que yo que esto es más difícil de lo que parece, pero este es un objetivo, la defensa europea. El segundo argumento que también se utiliza, para mí los más relevantes, es la autonomía estratégica. Es decir, que Europa tenga los medios para actuar de manera independiente, insisto, por lo tanto, no dependiente de Estados Unidos, por ejemplo, en entornos como Libia o Mali, porque no tenemos las capacidades estratégicas y no tenemos los recursos. Por lo tanto, si tú tienes autonomía estratégica, tienes más independencia en la política internacional. El tercer argumento relacionado con este es el argumento del poder. Queremos la PCSD y una autonomía estratégica porque queremos que Europa influya en un mundo que ya no es europeo. También el argumento de racionalidad económica. Es decir, no hay dinero, con lo cual pongamos recursos en común y esto tiene sentido económicamente. Y otro argumento es el argumento nacional también. Como los estados no son capaces de defenderse por sí solos y no tienen recursos, lo que tiene sentido es la cooperación e integrar capacidades. Por lo tanto, para que puedas seguir contando en la escena internacional. Igualmente, con esta pregunta, habría que preguntarse qué finalidad tiene la PCSD en el contexto actual. Qué finalidad tiene para la seguridad de Europa, misiones de Mali, etcétera. ¿Qué papel juega la PCSD? Y para la seguridad en Europa, en un contexto en el que transcrimea el orden de seguridad europea, está en cuestión. A mí personalmente no me queda muy claro. Y dentro de esta tanda de preguntas, había que preguntarse si la PCSD sigue siendo un instrumento adecuado al entorno de los desafíos actuales. Mi respuesta será sí y no. Sí, depende de lo que uno quiera con la PCSD. Entonces, volvamos un momento la vista atrás, al acuerdo de Saint-Malo entre Francia y Gran Bretaña, de 1998, que fue el lanzamiento de la PCSD como proyecto. Básicamente fue un acuerdo entre los dos actores más relevantes a nivel de defensa en Europa, que era una especie de compromiso. Los franceses aceptaban que la PCSD sería complementaria a la OTAN, un objetivo fundamental británico, pero que a su vez los británicos aceptaban que la Unión Europea tuviera una capacidad autónoma en seguridad y defensa. Fue una especie de compromiso. Con un poco de perspectiva histórica, a mí personalmente no me queda muy claro qué firme era este compromiso, si era la época de Blair, etcétera, la época más europeísta. Pero lo cierto es que esto fue el lanzamiento, porque entre los dos principales actores, sin los cuales se argumenta, la política común de seguridad y defensa no tiene sentido, porque entre otras cosas concentran más de la mitad de los presupuestos dentro de Europa. Eso fue, la verdad es que fue un momento ambicioso. Después, ¿qué ha venido después? Pues habría que pensar un poco si lo que se buscaba era la autonomía estratégica a Europa y la capacidad de proyectar poder, que esta es la inquietud fundamental en Londres y en París, que es que la Unión Europea pueda proyectar poder a nivel internacional. O sea, no solo que pueda entrenar a soldados o fuerzas civiles, sino que sea un elemento de poder. Pongamos la vista en el presente, 15 años después. ¿Qué se ha logrado? Pues, uno, la Unión Europea es verdad, es un instrumento, perdón, la PCSD es un instrumento de gestión de crisis. Tenemos fuerzas civiles, mayormente civiles, también fuerzas militares desplegadas en otros entornos y llevan a cabo lo que se llama fundamentalmente construcción de capacidades, es decir, asesoramiento a las fuerzas de seguridad de otros países, a menudo países, lo que se llama estados fallidos, para que puedan llevar a cabo su propia seguridad, lo que se llama training and advisory tasks. Y es verdad que forma parte del elenco de los instrumentos que utiliza la Unión Europea en otros entornos, dentro de la diplomacia, el desarrollo, etc. Pero no es tanto, desde luego, no es tanto un instrumento militar, aunque se llevan a cabo operaciones militares, y desde luego no ha supuesto un refuerzo de la integración militar de los estados miembros, aunque hay proyectos en común. ¿Qué quiere decir con esto? Que frente a los objetivos de San Maló y lo que es en realidad la PCSD, hay un vacío abismal. Entonces, ante esto, añadiría otros dos elementos. Es un instrumento que se va centrando en África, donde se han adoptado la mayor parte de las últimas operaciones, Jesús lo sabe mejor que yo, y también, idealmente, es un instrumento de diplomacia. Cuando la Unión Europea se relaciona con otros actores, la PCSD es uno de los elementos que está en la bandeja de negociaciones. Idealmente, una diplomacia de defensa. Pero, desde luego, no es San Maló. De hecho, a la vez que la Unión Europea seguía hablando de la defensa común y de los grandes objetivos, lo que hemos presenciado es que ha habido un declinar de las ambiciones. Es decir, hoy en día, lo que demuestran estas misiones es que la Unión Europea no tiene en conjunto las ambiciones que, teóricamente, tendrían que inspirar la PCSD. Al bajarse las ambiciones, han bajado las expectativas. Y, sin embargo, nuestro discurso político continúa en la misma línea, que la Unión Europea va a avanzar hacia una defensa común, etc. Entonces, ante esto, las escuelas que les he mencionado, los teólogos, los agoreros, etc., los teólogos te vienen a decir no pasa nada, es un momento difícil, pero, eventualmente, llegaremos a la defensa común. Los agoreros te vienen a decir no vale nada para la PCSD, es un instrumento irrelevante. Y luego están los de la Escuela de las Naciones que dicen, bueno, utilicemos la PCSD para algunas cosas, pero centrémonos en grandes cooperaciones. La verdad es que todos tienen algo de razón y todos se equivocan, en parte, en mi humilde opinión. Lo que yo creo es que si esto, más que decir que la PCSD, como también se opina dentro de mi organización, ha perdido su finalidad, yo creo que al contrario. Lo que hay que ver es, aparte de las declaraciones, dónde ponen el dinero los Estados y dónde quieren poner sus tropas en conjunto, dónde quieren cooperar. Lo que hemos alcanzado es una definición de lo que se puede alcanzar con la PCSD en la práctica. Y creo que hay un nicho, y este nicho, hoy por hoy, es en estas misiones que llevan a cabo tareas de estabilización, tareas de asistencia y tareas de creación de fuerzas de seguridad, lo que se llama training and advisory. Por lo tanto, yo no creo que hay que ser negativo, yo creo que hay que ser realista de ver qué es lo que quieren hacer casi 30 Estados en común. Entonces, si esto es la realidad hoy en día, yo creo que deberíamos incluir más elementos en análisis para ver lo que yo llamo reality checks o choques de realidad, para ver qué se puede hacer con la PCSD y qué no se puede hacer. En primer lugar, la PCSD hoy en día no tiene ni padre ni madre, porque Francia está en otra línea y también está Londres, está en otra línea. Con lo cual, los estados promotores de San Maló no es que hayan renunciado a San Maló oficialmente, pero sus expectativas con la PCSD han cambiado y también están en otro contexto doméstico político que no permite grandes iniciativas para reavivar el instrumento. Con lo cual, lo apoyan, Reino Unido ha apoyado la misión de PCSD en Ucrania, por ejemplo, y fueron unos promotores. Pero no hay una iniciativa política a nivel de gran estrategia. ¿Alternativas? Pues los polacos tienen sus ideas con la PCSD, los españoles tienen sus ideas, etc. Pero hay un... Claro, no son los estados más relevantes en defensa, con lo cual no sé muy en dónde vamos. De igual manera, cualquiera que haya estado en una reunión de 28 embajadores de la Unión Europea, que es como pastorear gatos, o sea, se ponen de acuerdo y eventualmente llegan a... Hay un cierto entendimiento, pero estamos hablando de que, por ejemplo, España renuncia a una serie de capacidades para apoyarse en Francia, que teóricamente en Francia debería suplirlas, etc. Estos son los objetivos finales. Esto supone una renuncia de la soberanía, que yo hoy por hoy no veo ni la confianza entre los estados miembros, ni entre los aliados, para que se lleve a cabo ni la solidaridad. El paso más ambicioso ha sido los acuerdos de Lancaster entre el Reino Unido y Francia de hace cuatro años, que incluía una fuerza expedicionera conjunta, cooperación nuclear, etc. Pero esos acuerdos dependen mucho del ritmo político y ahora mismo Camerón está a otras cosas y Hollande también está a otras cosas. Con lo cual, si entre estos estados que tienen la capacidad y la iniciativa política no se alcanzan a esas energías, no sé yo cómo lo vamos a alcanzar si llenamos 26 personas más en la sala. Y esto parte por una idea que ha dicho Pilar que me gustaría enfatizar, es que lo que yo llamo o lo que llamamos en SFR la cacofonía estratégica europea. ¿Qué quiere decir? Si ustedes analizan las 27 estrategias de seguridad nacional, 28 ahora, de los estados miembros, tienen cosas en común pero tienen grandes diferencias. Nosotros tenemos unos intereses nacionales de seguridad que miran mucho al sur y otros países miran al gran oso ruso con razón, me temo. Alcanzar una política de seguridad entre esos estados no es imposible pero requiere un esfuerzo enorme y una capacidad de diplomacia entre estados europeos enorme mientras el entorno de fuera va cambiando. Con lo cual, mientras tú estás llegando a acuerdos para los problemas de hoy, el mundo ha cambiado y ya estás en los problemas de mañana. Y además, el problema de este entorno estratégico es que es profundamente incierto. No hay cancillería de defensa europea que hoy quiera decir en aras a la Unión Europea yo renuncio a estas capacidades de defensa. ¿Por qué? Porque no sabes lo que te puede venir mañana y nadie quiere, desde luego los estados medianos y grandes no quieren dar este paso. ¿Cómo te vas a privar de los airjets y todas estas cosas si no sabes qué puede pasar mañana? Hace cinco años nadie pensaba que íbamos a tener la guerra en Europa pero tenemos la guerra en Europa y esto es lo que están pensando algunos estados miembros. Y no hablemos de Libia y la posible caída del estado libio. Con lo cual, como insisto, un gap entre estos objetivos y lo que es el entorno actual. Aún más, también hay que pensar que la defensa va cambiando y que yo, por ejemplo, no tengo muy claro que tengamos las respuestas a algunos de estos desafíos. Por ejemplo, el impacto en seguridad del mundo digital, la integración de las infraestructuras a través de las plataformas digitales y las vulnerabilidades que eso conlleva. También, el hecho de que el elemento militar, aunque tiene su importancia, es uno de los elementos más dentro de la política de seguridad. Y hoy en día se habla más de la geoeconomía y de las sanciones como instrumento de equilibrio del poder. El caso de las sanciones a Rusia es un ejemplo, como es el caso del pivot, el intento de pivot geoconómico de Rusia a China. No me queda muy claro en qué se queda ahí el elemento militar. Concluyo. Como he dicho al principio, yo creo que en estas cuestiones un sano agnosticismo sería saludable para todos, pero también eso no es incompatible con ambiciones. Pero lo que no se puede hacer es empezar la casa por el tejado, que es lo que hacemos a menudo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues intentar neutralizar o corregir ese desequilibrio estratégico dentro de la Unión Europea. ¿Cómo se puede llevar a cabo? Bueno, la alta representante, uno de sus mandatos es llevar a cabo una estrategia global de la Unión Europea. Es decir, intentar replantear este documento Solana 2003 y actualizar al contexto actual. Yo creo que eso es una oportunidad, es lo que se llama top to bottom. Tengo un poco miedo por los signos que nos digan que se convierta en otro debate burocrático sobre la seguridad, pero sin implicaciones operativas. ¿Qué podemos hacer entre tanto? Fomentar sinergias a nivel mililateral, es decir, entre Estados miembros. Polonia y España, sí, Polonia y España es un ejemplo interesante también. Son países que tenemos sinergias en el ámbito energético y podemos tener sinergias en el ámbito de seguridad y defensa. Pero sobre todo una visión un poco más flexible de la Europa a la defensa. Yo creo que no se trata solo de la PCSD ni la OTAN, sino se trata de ver qué futuro como poder quiere tener Europa en su conjunto. Y eso significa apoyarse en la PCSD para algunas cosas, apoyarse en la OTAN para otras y apoyarse en Naciones Unidas y la OSCE. Por lo tanto, flexibilidad. E idealmente, deberíamos tener algunas prioridades, incluidos a GEL y el nuevo entorno en África. Bueno, pues esto, tenía alguna idea más, pero yo creo que esto es lo fundamental por ahora. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a pasar a la tercera aportación de la mañana con el profesor Carlos Echeverría, un gran amigo que es además un experto en terrorismo yigadista y en el ámbito quizá, no sé si, no quiero cambiarle el guión de lo que tenga preparado, pero no sé si de las misiones sino de los desafíos, quizá es un tema también de interés para debatir. Carlos es de estos que les suelo presentar siempre, primero es amigo y después ya sobre todo lo demás, pero como tengo que decir algo, pues es doctor en ciencias políticas, fuimos compañeros de doctorado, hace ya muchos años que no conviene recordar, es profesor de relaciones internacionales en la UNED desde el año 2000, colabora con diferentes foros y sus intereses y ámbitos de investigación son diversos, cubriendo desde Mediterráneo, Oriente Medio, África Subsahariana, Cáucaso, Asia Central Islam, Islamismo, es profesor desde este año de la Universitas Seniorobus del Centro de Estudios Universitarios de San Pablo, Universidad de San Pablo Occeo, la asignatura geopolítica y entorno internacional, es el único miembro en africano del Consejo Científico de la revista African Journal for the Prevention and Combating of Terrorism, que la edita el Centro de Análisis y de Investigación sobre el Terrorismo de la Unión Africana con sede en Argel, es analista del grupo Atenea donde publica siluamente, profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, del Departamento de Operaciones de la Paz de la Escuela de Guerra del Ejército y previamente en su otra vida pues fue también el lector del Colegio de Defensa de la OTAN, más conocido por sus siglas como la DEF COL y fue Research Fellow del Instituto de Estudios de Seguridad de la Desaparecida Unión Europea Occidental, hoy Unión Europea, con sede en París, digo desaparecida la OEO y visitante científico del Instituto de Prospectiva de Tecnología de la Comisión Europea del Joint Research Center de Sevilla. Colabora siluamente con muchos medios, es autor de varias monografías e infinidad de artículos y ha sido colaborador también del Instituto Robert Schumann de esta casa y de otros muchos foros en los que tengo la suerte de compartir con él mesa y en algunos casos mantener. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Instituto Robert Schumann, a la Universidad Francisco de Vitoria y también al Instituto Español de Estudios Estratégicos por su apoyo a una iniciativa, a una actividad tan atractiva. Yo voy a tener una intervención atropellada para intentar transmitirles lo que había preparado que siendo el tercer ponente pues en términos de solapamientos y de aproximaciones probablemente mucho más brillantes que la mía ya han sido dichos tanto por Pilar como Borja. Estoy seguro que mi buen amigo Vicente, el profesor Garrido me ha traído aquí y por eso ha puesto la coletilla del terrorismo yihadista para que dibuje sobre todo escenarios. efectivamente es lo que voy a tratar de añadir escenarios geográficos y también me suelo permitir a estas alturas de la mañana decir que algo de hemoglobina hemoglobina en el sentido más dramático es decir veamos dónde están las amenazas los enemigos y en ese contexto sigamos analizando la política común de seguridad y defensa hemos hablado de 30 misiones en la actualidad a fines de 2013 eran 28 de la Unión Europea 19 civiles 8 militares y una civil militar que se desarrolló en Darfur en ese rincón de Sudán entre 2005 y 2006 misiones civiles para poner escenarios y nombres por ejemplo la que dirigió el que hoy es segundo jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil y que entonces era el jefe de la misión de la Unión Europea Sahel Níger estoy hablando del general Francisco Espinosa misiones civiles que obedecen en buena medida lo que se aprobó en Santa María da Feira en un consejo europeo celebrado en junio del año 2000 aportando herramientas de gestión de crisis con medios policiales y de protección civil a ese creciente papel que Borja nos ha explicado también que la Unión Europea lleva años lleva ya lustros queriendo darse hablamos mucho de misiones de reforma del sector de seguridad esto está muy de moda y es muy necesario y es muy Unión Europea misiones en suma que es a lo que voy limitadas que no son de envergadura es decir que no son hard que no son militares en términos clásicos misiones de formación sea en Somalia o sea en Malí de formación de fuerzas armadas misiones de control de fronteras como la que en su momento cuando aún se podía hablar de proceso de paz para Oriente Medio pues se puso en marcha en un avispero que era y es la frontera entre Egipto y Hamastán es decir la franja de Gaza en manos de los terroristas de Hamas ahí la Unión Europea no solo la Unión Europea incluso los Estados Unidos hicieron sus pinitos durante algún tiempo muy poco para tratar de jugar un papel constructivo y componedor se ha hablado y Vicente lo ha hecho de los acuerdos Berlin Plus que conviene hacer referencia a ellos porque son una herramienta más pero conviene también no olvidar que la Unión Europea efectivamente podrá dotarse podrá utilizar capacidades de la Alianza Atlántica pero no lo olvidemos siempre que los 28 Estados miembros de la Alianza Atlántica así lo aprueben por unanimidad y eso me trae me permite traer a colación un país tan importante tan interesante tan complejo como es Turquía en manos de islamistas y lo digo levantando la voz y que acaba de visitar como todos sabemos su santidad el Papa una visita para nada fácil en un escenario para nada fácil bien escenarios en términos de revulsivo y de desafío para esta discusión tan interesante que tenemos aquí indudablemente las guerras en Libia y en Malí y hablo de guerras más que de conflictos los eufemismos sobran estamos hablando de escenarios y en concreto el Libio donde han mostrado sus carencias en términos militares los dos únicos estados miembros de la Unión Europea que hacen los deberes y que aportan más del 2% del PIB a defensa estamos hablando de Francia y del Reino Unido como saben España está muy por abajo pero no solo España sino también otros muchos países bien Libia y Siria han puesto de manifiesto en años recientes esa falta de aproximación común por parte de los estados miembros de la Unión Europea y en lo que respecta a un campo de batalla concreto y que hay que llamarlo así cuando lo ha habido y en el caso de Libia lo ha habido ahí el campo de batalla se ha resistido al papel jugado por los europeos no olvidemos que al final los Estados Unidos tuvieron que acudir en ayuda de esos dos grandes de la Unión Europea que fueron los que lanzaron esa operación bien incluso cuando hablamos de misiones modestas y luego hablará el teniente coronel diez alcalde de escenarios africanos con mucha más propiedad y seguro que atractivo que yo pero recordemos que misiones de esas fáciles por así decirlo como la que a lo largo de 2008 tuvo como escenario dos países Chad y República Centroafricana misión fácil pero que requirió de el apoyo del compromiso de medios logísticos y de otro tipo de otros países por ejemplo helicópteros rusos para el transporte misiones estrella que también hay que hablar en positivo de lo que hacemos a lo grande la primera misión naval de la Unión Europea la operación Atalanta vigente hasta hoy lanzada en 2008 entre otros por España que fuimos los dinamizadores junto con Francia pero que la operación Atalanta es lo que es y en términos de ejemplos de escenarios y de colorido ya saben que su cuartel general está a las afueras de Londres en Northwood que la manda un almirante británico no habiendo ni un solo buque británico en la operación los grupos de combate de los que también habrán oído hablar y mucho y que formalmente existen desde 2007 pero que no lo olvidemos jamás han visto la luz es decir jamás han sido desplegados bien ¿por qué? ¿por qué todo esto? pues como ya se ha explicado muy bien por parte de mis dos amigos ponentes anteriormente yo voy a centrarme simplemente en la evidencia que es la escasez de liderazgo en una organización que aunque sea de integración sigue siendo una organización internacional intergubernamental y esa falta de liderazgo y otras muchas cosas vamos a ponerla digamos en términos de ejemplo en escenarios concretos Libia Siria y vamos a ver también para terminar las amenazas con mayúsculas aunque alguien las pueda calificar de difusas que son a las que debemos de hacer frente los europeos ¿en Libia qué pasó? todos ustedes recordarán que en el contexto de las revueltas árabes en febrero de 2011 iba a decir dos países pero el verdadero iniciador fue el presidente entonces Sarkozy el presidente francés dio un paso adelante involucró a su país y luego arrastró a otros muchos e incluso arrastró a la alianza atlántica a una guerra que fue un total desatino una guerra que no lo olvidemos tampoco afectaba más si es que afectaba lo que allí pasaba a europeos que a los estadounidenses una guerra en la que menos de la mitad de los países europeos de la OTAN participaron una guerra en la que de esa menos de la mitad de los europeos aliados tan solo un tercio participaron en ataques aéreos vamos viendo un poco cuál es el compromiso real de los estados y una guerra en la que al final tuvieron que venir los Estados Unidos aunque fuera desde atrás el término famoso del presidente Obama para que en el verano de 2011 se pusiera un poco de orden en el caos y la guerra llegara a buen fin a buen fin se consideraba el derrocamiento de Muammar el-Gaddafi eso se hizo y se logró ante todo y sobre todo porque los Estados Unidos intervinieron sino probablemente aún seguirían algunos enzarzados por allí bien carencias militares por tanto europeas claras necesidad de seguir contando con los Estados Unidos en un escenario de guerra reciente Siria otro desatino en la primera mitad de 2013 por dar un salto en el tiempo tres estados miembros de la Unión Europea importantes Francia Italia y el Reino Unido andaban presionando para que se levantara el embargo de armas contra Siria y que se pudiera alimentar ya de una vez por todas a la oposición y lo digo así para que ustedes tengan en cuenta que eso de la oposición es harto complejo no se consiguió porque para levantar un embargo de armas se requiere la unanimidad pero si es verdad que al final por la presión se levantó con matices el embargo de armas recordarán también abundando en el papel de algunos europeos y de los la división de poderes en estos países que el Parlamento del Reino Unido no autorizó en agosto de 2013 al primer ministro Cameron a involucrarse en una acción militar que si querían franceses y estadounidenses contra el régimen de Bashar al-Assad por aquello de la utilización o supuesta utilización de armas químicas bien cuando hablaba de la oposición en Siria utilizando un término un tanto dudoso cuando hablamos de la oposición en Siria estamos hablando también del califato y del Estado Islámico y del Frente al-Nusra y del Frente Islámico y del Ejército Libre Sirio lo que quiero decir con todo ello es que en estos 3-4 años de desatinos tanto en Libia como en Siria debemos de superponer la realidad que estamos analizando aquí de Europa Unión Europea Estados Miembros Política Común de Seguridad y Defensa la evolución de los acontecimientos en la región y de cómo hemos ido coadyuvando o no unos y otros a que la situación sea tan dantesca como lo es hoy bien en el terreno indudablemente la Unión Europea cuando ha tenido que a bien dar un paso cuando un grupo de Estados Miembros de la Unión Europea que han dado un paso en términos militares ha demostrado múltiples carencias que es lo que hacemos siempre en términos de inventario cada vez que analizamos la política común de seguridad y defensa cualquiera de nosotros carencias en transporte aéreo carencias en control aéreo en satélites en reabastecimiento en vuelo en vehículos no tripulados en misiles y bombas guiadas que en el caso de Libia los tuvo que aportar los Estados Unidos para como les decía antes ganarle la guerra a Gaddafi y esto también lo hemos visto después mucho más recientemente en Fran en Mali con la intervención francesa bien Mali ofrece múltiples lecciones aprendidas lo más importante es que ahí hubo una voluntad política que era necesaria y que todos nos felicitamos de que existiera por parte de un Estado miembro de la Unión Europea que actuó por tanto de forma unilateral que fue Francia en enero de 2013 para evitar que ese país cayera en manos de los yihadistas un país que siendo una potencia europea gran potencia si ustedes quieren y teniendo ese compromiso con más del 2% de gasto del PIB en defensa tuvo que tirar de ayudas y de compromisos de otros muchos incluso de España pero también de Estados Unidos y también por supuesto de aeronaves sobre todo de transporte estratégico de la Federación de Rusia bien lo que está claro al hilo de todo lo que les estoy comentando yo y de lo que se ha comentado antes es que Europa necesita medios Europa necesita coordinación pero yo en lo que quisiera entrar en el momento final de mi intervención es que necesita también algo que es más filosófico pero que es tremendamente importante en el terreno político y diplomático y en el terreno por supuesto de la seguridad la Unión Europea no ha definido claramente por mucha estrategia de seguridad que se aprobara en 2003 y que se modificara en 2008 ni cuáles son sus intereses comunes ni cómo se ven amenazados ni por quién y tampoco ha establecido hasta la fecha en consecuencia líneas claras de acción y capacidades militares para defendernos bien eso nos lleva a hablar o a tratar de hablar o de elucubrar sobre las amenazas amenazas riesgos bien vamos a ver las amenazas amenazas difusas riesgos yo me voy a permitir y seguro que el profesor Garrido me ha traído aquí para que hubiera hablado de eso desde el principio que efectivamente hay amenazas amenazas que están redimensionándose a peor es decir que son más peligrosas y más preocupantes cada vez y que aparte del yihadismo salafista como ideología y como bandera de combate que tiene una envergadura importantísima en Oriente Próximo con el califato Estado Islámico Daesh como ustedes lo quieran calificar pero que también lo tiene una envolvente que en este caso es africana con el caso de Boko Haram en Nigeria y cada vez en una proyección más transfronteriza y eso es una amenaza lo es para los países citados Siria, Irak Nigeria pero lo es también para nosotros por múltiples motivos hay también un escenario en el que conviene que nos detengamos al menos como herramienta de reflexión en momentos en los que cantamos victoria aunque no definitiva en las aguas adyacentes a Somalia por esa magnífica experiencia de la operación Atalanta por una reducción porque estamos hablando de dos años ya en las que los piratas somalíes no capturan barcos en aguas de Somalia y aguas adyacentes estamos ahora visualizando aunque existía desde antiguo un problema si no similar si parecido en el Golfo de Guinea estamos hablando de unas aguas en las que se produce actualmente el 20% de los ataques que en el mundo se dan por parte de piratas que aún existen y que la organización marítima internacional inventaría estamos hablando de un ataque a la semana estamos hablando de muchos ataques por otro lado que no se contabilizan entre otras cosas porque en esas aguas navegan muchos barcos de forma si ustedes quieren ilegal o irregular y los irregulares no suelen denunciar que son atacados por otros irregulares estamos hablando de una piratería que es más rudimentaria que la somalí pero que es tan peligrosa o más porque aquí no olvidemos que el epicentro es Nigeria ese país que en el norte sufre el acoso de Boko Haram un grupo yihadista extremadamente feroz salvaje y que en el sur sufre de múltiples lacras en realidad sufre de lacras enormes en todo el país por la corrupción y por el desmoronamiento del poder y de la política pero estamos hablando de aguas cada vez más preocupantes en las que todos nosotros estamos algunos evidentemente más que otros ataques que se producen y no tenemos el mapa pero lo tienen ustedes en mente entre Costa de Marfil y Angola en toda esa inmensa zona de agua pero que tienen su epicentro en Nigeria bien Nigeria el petróleo petróleo ahora que muchos creen que cada vez es menos importante y de hecho lo es Estados Unidos ya es autosuficiente pero que en cualquier caso para nosotros como europeos y para algunos de los europeos más que para otros si es importante que pensemos ya se está haciendo y se está actuando pero no en términos de unión europea y probablemente no con la envergadura que se debería de actuar que aquí también vamos a tener tenemos un desafío de seguridad y que ha de implicar necesariamente los medios de defensa bien esto es para la reflexión exterior como les decía en términos de escenarios y de hemoglobina las misiones hemos empezado hablando de que son muchas y de que son en buena medida misiones dulces y blandas pero la unión europea y sus estados miembros se van a ver impelidos cada vez más a involucrarse en escenarios en los que lo que hay es guerra en términos clásicos si ya tenemos cazas daneses franceses o británicos bombardeando las posiciones del califato islámico podremos tener cazas de otros más estados miembros de la unión europea pero lo que es indudable es que para la política común de seguridad y de defensa el caos generado en estos últimos años entre otras razones por los desatinos político-diplomáticos de algunos estados miembros van a llevar a la unión europea a tener que involucrarse muchas gracias si entre todos conseguimos lo que ha dicho Pilar porque creo que ha dado el titular como suele hacer has dicho hemos desplegado misiones civiles y militares hemos en plural y te lo agradezco porque eso es el compromiso para el que están dirigidos o el objetivo fundamental para que están dirigidos este seminario hablar en plural cuando hablamos de la unión europea o cuando hablamos de la OTAN porque todos todos somos miembros de una y de otra organización muchas gracias bueno brevemente presento también al teniente coronel que es su 10 alcalde vamos a empezar un poquito más tarde les prometo que a las 12 hacemos un break teniente coronel del ejército de tierra diplomado en estado mayor en las fuerzas armadas de España y estado mayor del ejército de Chile en la actualidad está destinado como analista del instituto español de estudios estratégicos del ministerio de defensa les aconsejo que visiten la página del instituto si quieren si quieren ver análisis no solamente de él sino de otros especialistas ha estado destinado al regimiento de armas y artillería en el departamento de comunicación del ejército de tierra y ha sido profesor de estrategia en la escuela de guerra del ejército analista en la división de estrategia y planes de estado mayor de la defensa en cuanto a misiones en el exterior fue oficial de cooperación cívico-militar de la misión de Naciones Unidas para Eritrea y Etiopía en el 2003 y de la oficial de información pública de Naciones Unidas España en el sector este de la operación UNIFIL en el año 2011 tiene además una licenciatura en ciencias de la información rama periodismo en la universidad de la laguna y especialista universitario en comunicación y conflictos bélicos por la UCM por la universidad complutense autor de ensayos además un coautor del libro Los conflictos del Sudán y ha publicado sobre todo numerosos análisis sobre la crisis de Madrid muchas gracias y todo tuyo bueno buenos días de nuevo y disculpen el atropello pero quería decírselo creo que lo que he dicho sobre Pilar Requena yo creo que hoy se han conjugado todos los astros ha habido un atasco tremendo hemos empezado tarde segundo el productor Vicente Garrido el profesor Vicente Garrido me ha colocado en cuarto lugar a mí me correspondía el tercero pero como siempre me dejan los últimos minutitos los últimos minutitos lo más importante que ya lo han dicho todo absolutamente todo o sea no puedo aportar casi nada nuevo y aparte estamos mal de tiempo y a las doce hay que terminar y dejar tiempo para preguntas así que si el profesor Carlos Echeverría mi binomio como yo le llamo porque coincidimos afortunadamente muchísimos foros Francisco con Pilar bueno pues como le digo ya han dicho todo y yo sí que voy a ir muy atropellado si vieran esta mesa yo cuando vengo yo a estos sitios es fantástico que me inviten porque soy yo el que aprendo estoy aquí notando todo lo que van ellos diciendo para después intentar hacer lo mío pero espero que me disculpen pero entonces ahora ya y me pongo transparencia para decir oye vuelve a lo tuyo cuenta lo que venías a contar ven a hablar de tu libro e intenta decir algo coherente vamos a intentarlo en cinco minutos intentando hacer también referencia a todo lo que ellos han dicho yo creo que si Robert Schumann sinceramente hoy estuviera aquí yo creo que estaría sorprendido de lo que ha avanzado la Unión Europea en su política común de seguridad y defensa independientemente de los objetivos que se pusieron en un principio es innegable innegable que ha avanzado me sitúo como profece decía nuestro joven experto Francisco de Borja me sitúe a caballo entre los tres entre los agoreros los teólogos y aquellos que creen en la Europa de las naciones yo también me sitúo porque cada uno tiene su su parte nueva pero no no reconocer que se han dado pasos muy importantes en la política de seguridad y defensa sería engañarnos en el solitario pero sí que es cierto que al mismo tiempo la seguridad de todos los que estamos aquí y de todos los ciudadanos de la Unión Europea exige un esfuerzo infinitamente mayor en defensa y es una realidad que a lo mejor ustedes no la perciben porque nunca se han parado a pensar en que la Unión Europea se debía dotar de una política común de seguridad y defensa y podía no haberlo hecho podía haber decidido no tener política común de seguridad y defensa y hubiéramos avanzado en todos los campos porque de todos los otros campos de la Unión Europea de todos los pilares a los que hacía referencia disculpe la redundancia Pilar Requena todos son bastante conocidos todos somos conscientes del desarrollo económico que hemos tenido del desarrollo social etcétera etcétera pero cuando llega este aquí a hablar de seguridad y defensa todo el mundo se cuestiona esto que es para qué está si no sale en los medios de comunicación y yo no me siento inseguro esto me parece un eslogan de una marca yo no me siento inseguro por tanto que alguien me venga a explicar qué hago gastándome mi dinero y el de la Unión Europea en seguridad y defensa y lo importante es que haya en esta sala y en toda la Unión Europea personas que estén de acuerdo y personas que no estén de acuerdo y que podamos debatir unos y otros si es necesario pues algo tan sencillo como lo que ven en pantalla y yo les cuento me gustaría haciendo un intento de escalar entre como individuos a como ciudadanos de la Unión Europea que nos planteáramos estos tres hitos lo primero es que es de perogrullo y permítanme o discúlpenme por decirlo ¿alguien renunciaría a su seguridad? aquí yo voy a copiar otro eslogan la seguridad no se vende se defiende y ese que está casi todo ese eslogan compartidos que todos compartimos pero yo me pregunto mucho más básico y apelando apelando nuestra responsabilidad y compromiso como ciudadanos de la Unión Europea con derecho a decidir de todo lo que se ha hablado aquí de las misiones de la política de los teólogos de lo que hacemos con el terrorismo yihadista si lo hicimos bien o mal en Libia de todo eso podemos decidir y para eso es fundamental primero hacerse esa pregunta ¿renuncia a mi seguridad? o la siguiente mi seguridad está tan asentada que yo no necesito pensar en ella que creo que me viene dada de forma gratuita como el niño cuando viene con el pan debajo del brazo esto es muy básico pero yo creo que a veces hay que porque oímos hablar de la Unión Europea de la OTAN de Naciones Unidas y es como si estuvieran hablándonos de un ser extraño que decide por nosotros y que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver entonces yo permítanme preguntarles para qué y pongo entre comillas carallo que suena muy bien en gallego somos ciudadanos de la Unión Europea porque si no llegamos a conocer todo segundo como sociedad les aseguro que es es tremendamente peligroso para una sociedad no reconocer lo que hay alrededor porque no reconocer y conocer lo que hay alrededor lo que nos va a hacer es tomar malas decisiones es muy fácil estar hablando aquí estábamos hablando de terrorismo yihadista de conflictos en Mali en República Centroafricana de Boko Haran secretando 273 niñas y como desgraciadamente desgraciadamente lo que está haciendo Boko Haran pero como al final no ponemos las cosas en su contexto y encontrar a periodistas como Pilar Requena que hablan con profundidad y en un bueno ahora que no está en un programa que no es muy seguido como es en Portada donde uno puede profundizar durante mucho más tiempo los problemas nos quedamos con flases no contextualizamos y creemos que a veces que hasta es un mundo irreal del que no están hablando cuando Boko Haran secuestra 273 niñas ya había secuestrado otras mil en el año anterior pero como había sido de poco a poco pues nadie había atendido a esta auténtica bestialidad que está haciendo un loco sanguinario y amominable ser como se llama Secu pues como sociedad yo considero porque todo esto también me lo hago yo a diario estas preguntas considero que no reconocer que no profundizar en lo que está pasando fuera por un lado nos define como una sociedad tremendamente egoísta que la española no lo es no lo es y por otro lado a veces nos lleva a tomar decisiones muy poco acertadas y por último voy a recuperar una frase de Sarkozy que nos sitúa muy bien en el nivel europeo en la cumbre del 2009 de la OTAN o aprovechando en el contexto de una cumbre de la OTAN él preguntaba en su discurso ¿Europa quiere la paz y por tanto quiere convertirse en un autor global o por el contrario quiere que la dejen en paz? Actor cerrado en sí mismo preocupado por otras cosas que no es que no es la paz en el exterior desde el convencimiento de que todo lo que pasa afuera que toda nuestra seguridad cada vez se juega muchísimo más en lo que pasa al exterior eso lo ha entendido la Unión Europea y eso lo han entendido muchos gobiernos de la Unión Europea quizá unos mirando a un lado y otros mirando al otro pero lo han entendido así y todos intentamos solucionar como Unión Europea como OTAN y como Nación los problemas allá donde se originan y eso es lo único que justifica que estemos en escenarios como próximamente Irak con la OTAN o que estemos todavía en Bosnia o que estemos fundamentalmente en África bien también de esto se ha hablado yo vuelvo a lanzar una pregunta ¿estamos de acuerdo en que estas amenazas que nos dijo la Unión Europea en el 2003 nos afectan como ciudadanos que después amplió en el 2008 y aprovecho esta transparencia porque también ha salido a colación para hacer un merecidísimo reconocimiento y poner en valor a un gran español como fue Javier Solana que fue el gran impulsor de la política común de seguridad y defensa aunque no era llamada así en la Unión Europea bien pues solamente hacerle reflexionar sobre esto son amenazas para nosotros el terrorismo la prolifación de la destrucción masiva la descomposición de los estados los estados fallidos el crimen organizado los conflictos regionales y después otros que se añadieron en el 2008 y quédense por favor con la frase que pone arriba porque nos define muy bien como Unión Europea la estrategia del 2003 el subtítulo era una Europa segura en un mundo mejor y esto es lo que nos diferencia del resto queremos un mundo mejor porque sabemos que si el mundo es mejor y por tanto exige nuestro esfuerzo en el exterior al final Europa será mucho más segura podría haberse dicho lo contrario me da igual lo que pasa en el mundo yo lo único que quiero es estar seguro pero eso no es Europa eso no es la Unión Europea pasamos por unos momentos valos unos momentos buenos pero les aseguro que para mí para mí eso no es la Unión Europea yo soy tremendamente europeísta y soy tremendamente positivo quizá porque he tenido la fortuna que ustedes me han dado de acudir al terreno y de estar viendo lo que hace la Unión Europea del Terreno por solidaridad con los que están allí y también por nuestra propia seguridad y cuando uno baja al terreno y lo ve y sabe perfectamente que es muy difícil avanzar en seguridad y defensa pero que se están consiguiendo muchos logros bien le sitúo geográficamente donde están las amenazas donde están las amenazas a nuestra seguridad fundamentalmente hoy podríamos poner más pero esto que se está ahora que es casi un eslogan es Europa mirando al sur más o que el este no implique menos sur y por supuesto abanderado más por los países que estamos al sur de la Unión Europea y con tres focos importantísimos a África se la está comiendo es África es el contingente perdón el contingente el continente que se convierte en el centro neurálgico de la geopolítica mundial y lo vamos a ver viendo poco a poco y hay que destruirnos muchísimos estereotipos que tenemos con África no es el tema que me toca hoy y tengo muy pocos minutos pero sí que fíjense estas amenazas que nos decía la Unión Europea cómo se sitúan en estos dos arcos de inestabilidad que nos abrazan por el sur terrorismo yihadista delincuencia organizada el terrorismo con una expansión tremenda en África en una población que repudia que repudia el salafismo como forma de interpretar el islam y que se le está imponiendo desde el exterior y por las armas y motivado fundamentalmente por la desigualdad social y por la pobreza está viendo cómo el terrorismo yihadista se expande por su territorio delincuencia organizada la gran autopista que atraviesa toda África para al final darnos lo que necesitamos a los europeos a través de la delincuencia organizada una autopista que de verdad que cuando se asfalta es dificilísimo que la hierba vuelva a crecer y por último los conflictos regionales que por supuesto también los hay y que nos retrotraen a épocas de África que nos cuesta infinitamente reconocer y que nos llevan a los conflictos de Ruanda que nos llevan a guerras auténticamente sanguinarias que de verdad acabo de llegar de República Centroafricana afortunadamente las cosas están mejores pero sería imposible ni con fotos ni con palabras describir lo que está ocurriendo allí que aunque esté a 4.500 kilómetros de España tiene una importancia vital para todos nosotros bien esta la voy a pasar muy de largo por unión europea sí ha mirado a África por la seguridad de Europa sí ha desarrollado estrategias específicas para los sitios más convulsos actualmente en África uno para el cuerno de África otro para la zona del Sahel Sahel el límite la orilla sur del desierto del Sáhara una zona interesantísima donde se une el mundo árabe con el mundo negro la religión el islam con las religiones católicas en general cristianas y animistas y una región tremendamente interesante donde se unen he dicho pero hoy friccionan y eso es lo que hay que solucionar que no friccionen creando enormes escenarios de violencia en esta zona del Sahel por lo tanto lo hemos creado pero tenemos que tener más ambición como también decía Francisco de Borja en tomar medidas más o en acciones más determinantes bien que nos falta que en esta aplicación de las estrategias que también se ha dicho consenso político hay que tener más determinación para actuar en el ámbito de la política común de seguridad y defensa y en primer lugar hay que explicar mejor que existe una política de seguridad y defensa porque da la impresión de que lo que voy a enseñarles ahora va es totalmente ajeno a nosotros que bueno que haya misiones militares civiles de las que se ha hablado vamos a cuantificar en número aunque sea rapidito cuántos ciudadanos civiles y militares de la Unión Europea están desplegados fuera para solucionar problemas porque esos problemas repercuten en nosotros falta de liderazgo también lo ha dicho Francisco la Francia Reino Unido la Unión Europea está hoy falta de liderazgo capacidades en cuanto ya capacidades civiles y militares también ha dicho Francisco y perdona que te hiciste tanto que la gestión de crisis Europa tiene que avanzar muchísimo en la gestión de crisis es que es lo que estamos haciendo mal o no estamos haciendo suficientemente bien es muchísimo más fácil y menos doloroso gestionar una crisis que resolver un conflicto y esa es donde tiene que avanzar la Unión Europea porque es mucho más fácil desde el punto de vista humano pero también desde el punto económico la financiación también lo ha citado Pilar Requena esta financiación tan extraña que al final los que desplegamos hombres sobre el terreno la mayoría del presupuesto lo pagamos los españoles y solamente unas partes comunes las paga la subvenciona o las proporciona la Unión Europea y por último coincidir a las amenazas también se ha dicho el gran reto el gran reto de la nueva Comisión Europea es y concretamente del servicio exterior y más concretamente la política común de seguridad y defensa es hacer una nueva estrategia pero saben que es lo más difícil para alcanzar esa estrategia que nos pongamos de acuerdo los 28 países en cuáles son las amenazas y también se ha dicho no es la misma amenaza no percibe la misma amenaza es un letón es difícil explicarle a un ciudadano de la Unión Europea de Letonia de Lituania que el terrorismo yihadista de África es un problema pero no se lo expliquemos a un español a un italiano o a un francés y es normal es normal pues hay que llegar a puntos de consenso y hay que avanzar porque desde el año 2008 no hemos sido capaces de tocar la estrategia y no hemos sido capaces de tocarla porque no hemos sido capaces de consensuar unas estrategias y este verano hemos visto todo escenificado esto que les estoy contando bien y en el Consejo Europeo que también se ha citado los tres grandes impulsos que había que dar fíjense estamos hablando de un futuro unos próximos años esperanzadores para la política común de seguridad y defensa para el servicio para la política exterior de la Unión Europea y sin embargo el 15 de julio el actual presidente de la comisión el señor Juncker situaba en novena prioridad que fuéramos un actor más potente en el escenario internacional en novena prioridad por tanto desde la propia comisión europea tampoco estamos situando con la fuerza que merece una fórmula que le he robado y que le he robado a un compañero mío brillantísimo que hoy no está aquí Francisco Berenguer que decía la Unión Europea tiene más amenazas están mucho más cercanas tenemos menos Estados Unidos y por tanto o ponemos más Europa para garantizar nuestra seguridad o esto empieza a ir mal empieza a ir mal porque este es el nuevo escenario y vuelvo al principio no reconocer el escenario que hay con Estados Unidos ejerciendo un ligado desde atrás porque cuando la OTAN avanza y dice vamos a Irak se va y nos cuesta tanto determinar en la misiones de la Unión Europea y hay Europa la Unión Europea tiene una enorme experiencia en diagnosticar los problemas y una enorme también y sabe muy bien cuáles son las soluciones y cuando miramos a África que es donde he querido situarlas hoy es así de claro más democracia más seguridad y más desarrollo y es lo que está luchando la Unión Europea y como seña absoluta identidad y termino aquí este es lo que le decía el esfuerzo hoy 3.000 personas civiles y militares están en África para garantizar la seguridad en aquellos territorios o para ayudar a mejorar la gobernanza en aquellos territorios cinco de esas misiones son de carácter civil y por tanto dirigidas a ayudar a los gobiernos yo me voy a quedar con una frase que dijo el presidente de la Comisión de la Unión Africana con motivo de la celebración del 50 aniversario y decía en el foro final hemos perdido 50 años en África y la responsabilidad de los gobiernos a ver si aquí a 50 años en el 2063 somos incapaces de empezar a gobernar para nuestros pueblos y se gobierna con más seguridad que es la base fundamental con más desarrollo y con más democracia y bien como solamente citarles de la República Centroafricana en un minuto porque no les voy a contar lo que se está haciendo allí porque creo que sería un insulto para los compañeros de la Unión Europea y los españoles intentar resumir en un minuto su trabajo pero les aseguro que es excepcional que nos hemos metido Europa con una ambición y con una decisión importantísima en un conflicto tremendamente convulso complicado que nos sitúan en luchas interétnicas por resumirlo en muy pocas palabras porque a lo mejor este conflicto en la República Centroafricana que ya se ha cobrado 10.000 muertos y un millón de refugiados y desplazados nos pilla demasiado lejos está solo a 4.500 kilómetros solo a 4.500 kilómetros bien pues voy a dar solamente las cuatro sensaciones que he traído allí por un lado es distinta la percepción de los países de la Unión Europea respecto a lo que tenemos en el exterior allí está Francia España Polonia Italia y Georgia fundamentalmente poniendo hombres sobre el terreno son más del 80% del total del contingente que tiene esa misión Euphorio RCA se constata en el terreno que la Unión Europea ha sumado un riesgo importantísimo para imponer la paz en este territorio y les aseguro que el éxito se mastica se mastica en lo que se ha hecho queda mucho queda muchísimo allí los disparos las granadas vuelan a diario lamentablemente y también muchas veces para intimidar a las fuerzas internacionales allí desplegadas bien que también hay que cuestionarse la ambición política cuál es el final estado final deseado hasta dónde queremos llegar cuánta paciencia y compromiso adquirimos con la paz en un sitio como República Centroafricana y tenemos y es una de las grandes carencias de la Unión Europea cuál es el estado final deseado ponemos una tirita y dejamos seguir sangrando la herida con eso nos conformamos y nos volvemos para la Unión Europea y por último y permítanme ser tremendamente español porque lo soy decirles que España ha demostrado en la República Centroafricana el valor de lo intangible ayer cuando volvía de la base Eucatex donde han estado las fuerzas españolas y europeas durante estos seis meses antes no antes estaban los dos primeros meses sin agua sin luz etcétera tirados en un campo de República Centroafricana como le gustan como le gustan las historias y termino volvíamos en unos coches no voy a decir la nacionalidad en unos camiones todos llenos de soldados españoles la gente abucheaba la gente te hacía señales de que te iba a cortar la cabeza de que te iba a tirar una granada se nos ocurrió la feliz idea de sacar la bandera de España por todos los camiones porque los camiones no eran españoles y en 41 décimas de segundo cambió absolutamente todo el escenario hemos sido capaces de empatizar con el dolor ajeno en un país como la República Centroafricana y repito no diré nunca el país de que nos llevó pero cuando llegamos allí el hecho de que 100 hombres que hoy están desplegados 100 han vuelto a casa y 100 están hoy allí el hecho de saber entender y saber comprometerse y empatizar con el problema ajeno ha dejado el pabellón muy alto muchísimas gracias y buenos días a ver ahora voy a ser muy estricto con las preguntas preguntas que sean preguntas directas y a los ponentes les daré también el tiempo milímetro a todos solamente a ver esa pregunta que teníamos ahí antes para Carlos concreta buenos días puedo hacer dos preguntas si son breves si la primera es ¿podemos considerar al Estado Islámico como un grupo terrorista internacional? vamos a ver de forma rápida y concisa Estado Islámico es un grupo terrorista hay una tendencia ahora a considerar que por su envergadura por múltiples factores calificarlo de Estado de grupo terrorista puede llevar a la confusión por aquello de que el terrorismo al final es poco menos que un riesgo lo ha sido y por tanto esa confusión es peligrosa ¿por qué? porque por su naturaleza por su origen por su funcionamiento por su ideología por múltiples y múltiples factores el Estado Islámico es indudablemente un grupo terrorista ha adquirido una dimensión enorme por distintos motivos que no viene no hay tiempo para tratar de ellos y es importante que les sigamos calificando igual que a Boko Haran también de lo que realmente son ¿negociación posible con ellos? no primero porque son yihadistas salafistas y los yihadistas salafistas no buscan la negociación sino que buscan la victoria o el martirio y luego no olvidemos que el terreno en el que los Estados democráticos o no pueden emprender la espinosa experiencia de la negociación acaba pagándose siempre muy caro pero ante todo y sobre todo porque como yihadistas salafistas no buscan la negociación jamás que es un grupo terrorista negocia altos el fuego intercambios de prisioneros con Israel es un grupo terrorista pero no es yihadista salafista los yihadistas salafistas no buscan tal cosa control de los ciudadanos europeos ardua labor ¿por qué? pues porque el escenario es el que es no olvidemos que los individuos que desde nuestro suelo tengan o no nuestra nacionalidad buscan el contribuir al yihad guerrero del Estado Islámico pues lo hacen viajando a través de destinos que en sí no tienen mayor problema pensemos que viajar a Turquía o viajar a Jordania no puede nunca ser considerado como una actividad en principio sospechosa eso obliga a que los servicios de información las agencias de inteligencia tengan que hacer un gran trabajo preventivo y reactivo preventivo para que esos canales de proselitismo de captación que son muy eficaces de estos grupos cuajen como están cuajando y otro que aquellos individuos que han ido allí para matar y que lo han hecho y vuelven a nuestra casa pues sean neutralizados pero insisto es difícil son políticas nacionales y en esto cada Estado miembro de la Unión Europea cuando hablamos de los Estados miembros de la Unión Europea porque no olvidemos que los países árabes del norte de África son realmente los que están alimentando la cantera de estos grupos terroristas no solo el Estado Islámico también el frente al Nusra y que tienen la amenaza de mucha mayor envergadura que la que nosotros sufrimos muchas gracias pues muchas gracias y pido especialmente un aplauso ahora sí para toda la mesa gracias aplausos aplausos